En estos días muchísimos abuelos jubilados se acercaron a los bancos a cobrar su jubilación. Desde el municipio estuvimos trabajando con distintos operativos para tratar de que se respete las distancias, acompañando a nuestros abuelos, entregándoles alcohol en gel, cuidándolos porque fueron días de calor, entregándoles agua, tuvimos la oportunidad de poner sillas para que también puedan esperar sentados. Hicimos un operativo de vacunación antigripal en la puerta de los bancos, tratando de que no vuelvan a salir y obviamente vuelvan al aislamiento, que es lo más importante. Lo primero que tenemos que pedir es que se queden en su casa, que la mejor forma de combatir el coronavirus es respetando el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que en caso de que lo tengan que hacer, respeten obviamente las medidas de salud y de seguridad para tratar de evitar los contagios. Y por supuesto que desde el municipio vamos a seguir tomando todas las medidas para acompañar a nuestros vecinos y para que se cumpla con el aislamiento.